Las tensiones en la cúpula de Audi Fórmula 1 están escalando al máximo nivel En particular entre estas dos personas que tengo aquí, a la izquierda el púgil de un metro sesenta, sesenta y cinco Andrea Seidel, a la derecha este oso que se llama Oliver Hoffman ¿Quiénes son Andrea Seidel y Oliver Hoffman? Obviamente todos sabemos quién es Andrea Seidel, es el director ejecutivo del proyecto Y Oliver Hoffman es el máximo responsable del proyecto de Audi Y creo que algunos de vosotros, según he dicho el título que tiene cada uno, ya habréis pensado Mmm, coño, no es lo mismo Pues básicamente es lo que está pasando Andrea Seidel, como digo, director ejecutivo del proyecto de Audi en Fórmula 1 Oliver Hoffman, máximo responsable del proyecto de Audi en Fórmula 1 Claro, tú lo dices y piensas Es igual, ¿no? Pues no es igual el cargo, pero es casi igual Hay muchas funciones que parece se están solapando Y por eso mismo está la guerra interna entre los dos Porque cada uno quiere tirar para su sitio O cada uno se quiere llevar el mérito de ciertas decisiones Y lo que está pasando es que está ese enfrentamiento entre Hoffman y Andrea Seidel En el que básicamente cada uno está pidiendo que echen al otro Os pongo un poquito de contexto, ¿vale? Oliver Hoffman, la figura de esta persona ¿Quién es? Pues es, como digo, ese máximo responsable del proyecto de Audi Gerald Dorner, que es el CEO de Audi Lo echó o lo desplazó, vamos a decirlo así De la junta de Audi Y lo metió en la operación de Fórmula 1 Y lo que tiene que hacer Oliver Hoffman Es responsabilizar, se responsabiliza De la supervisión de la fábrica de Sauber en Hingwill La unidad de potencia de Neuburg Y la dirección estrategia del equipo de Fórmula 1 Y ahora bien, Andrea Seidel ¿Quién es? Lo conocemos perfectamente de su época de jefe de equipo En McLaren con Carlos Sainz Y lo que hace Andrea Seidel es básicamente ser esa cara pública De las operaciones de Audi en la Fórmula 1 Pero también tiene mando en cargo Por tanto, se solapan de alguna forma algunas decisiones O algunas de las directrices que cada uno de ellos quiere para Audi Y están pidiendo que lo echen al uno al otro Como digo, como ambos roles son tan similares Y ambas partes también están buscando cosas similares Los dos, y esto es información que ha podido saber SoyMotor.com Han entrado en conflicto Hay pique, eso es verdad Hay pique entre Hoffman y Andrea Seidel Hoffman quiere echar a Seidel Y hacerse con todas las funciones Que ahora mismo tiene Andrea Seidel Con las funciones del consejero delegado Y al mismo tiempo, Andrea Seidel Ha mandado una carta Ha hablado con el consejo de administración de Audi Y al mismo tiempo ha dicho que Despidan Ha solicitado el despido, como digo De Oliver Hoffman Para hacerse con todas sus tareas Hay ahora mismo dos jefes Que están decidiendo igual Y solamente quieren que haya uno Y quieren llevarse el mérito una sola persona Y el mérito de qué, estaréis diciendo El mérito de que Audi sea ganador en Fórmula 1 El mérito de que vaya bien el proyecto Por supuesto También querrán cada uno de hacer las cosas a su manera Tomar las decisiones a su manera Y quieren ser Ojo a esto La persona Que se anote el tanto De conseguir al nuevo jefe de equipo de Audi Para 2026 Que no será Andrea Seidel Y son dos hombres con un mismo destino Porque Andrea Seidel Y Oliver Hoffman Ambos Quieren Que el jefe de equipo de Audi Sea Mike Crack Audi Quiere a Mike Crack El jefe de equipo de Aston Martin Como su jefe de equipo Para la temporada 2026 Es la información que se publica también Desde Alemania Y desde otros puntos del continente Quieren a Crack Claro Crack dirá Intentad ficharme Estoy con la telonera del señor Stroll Quien más pueda que más apriete Pero ese es uno de los puntos de conflicto Que Andrea Seidel Y Oliver Hoffman Ambos quieren a Crack Lo tienen muy claro En la dirección que quieren que siga el equipo Además Lo conocen porque es alguien de la casa Mike Crack ya sabéis que estuvo trabajando en Sauber Y de hecho coincidió también en una época Con Andrea Seidel Entonces Entiende muy bien Toda la parte procedimental De Suiza y Alemania Conoce un poco la casa de Hingwill Como perfil O sea como idea está muy bien tirado La verdad que Seidel y Hoffman Han tenido una idea muy buena A partir de ahí Que lo puedan conseguir Es diferente Pero quieren O que sea Seidel O que sea Hoffman Quien lo consiga No quieren dividirse ese mérito entre los dos Y por eso ahora mismo Está como digo Esa Esa duplicidad de roles Y hay ese enfrentamiento interno Dentro de una Audi Que para mi me sigue generando Algunas dudas Y que está intentando taparlas A toda costa Ahora mismo La sensación que yo tengo Esto es ya una reflexión más personal No me parece que sea un buen sitio Audi Para atraer a talento Y atraer a pilotos Por una cosa muy principal Muy esencial Y es que Cualquier piloto va a intentar siempre ir Al coche que más rendimiento le dé Y ahora mismo Sauber es el único equipo Que no tiene puntos todavía Con 11 carreras consumidas De la temporada 2024 De Fórmula 1 Y no hay visos además De que eso pueda cambiar Con las mejoras de Haas Y sobre todo también Con el paso adelante Que parece que puede estar dando Williams Ni te digo Sauber Audi Alpine Perdón Que ha quitado mucho peso al coche Y también ha tirado para arriba Entonces Empezamos por ahí Audi No es demasiado atractivo Sauber ahora mismo No es demasiado atractivo Además de todo eso El propio Gerald Dolner Que es el El CEO de la marca Dio una entrevista en mayo En la que dijo Que había habido dudas Sobre el proyecto Una vez que él había entrado como CEO Y además Que se había puesto encima de la mesa La opción de Parar ahora que estamos a tiempo Quitar el enchufe Como dicen los ingleses Quitar financiación Retirar el proyecto de Fórmula 1 Y lo que dijo en mayo fue Oye Al menos lo tenemos claro Y hemos decidido ir hacia adelante Son palabras textuales Lo que voy a decir ahora De Gerald Dolner Como digo Recogidas por Automoto Unespor Esto se publicó En el mes de mayo aproximadamente Y dijo Dolner Para mí Solo hay dos tipos de compromiso Con la Fórmula 1 Ninguno O con el objetivo De estar delante Arriba del todo Por eso Lo discutimos de forma intensa Y decidimos Acelerar significativamente Nuestro compromiso Con la Fórmula 1 Y hay que creerlo O sea Es muy interesante Porque en Fórmula 1 Más que en ningún otro sitio Hechos son acciones Sino buenas intenciones Audi No genera ningún tipo de confianza O a mí me cuesta Cada vez más Encontrar la confianza En Audi Pero La demostración es diferente O sea El plan era Tener un 25% En 2024 50% En 2025 Y hacerse Accionarista mayoritario Con el 75% En 2026 Con esa casi compra De Sauber Y en marzo de este año Creo que fue el 10 de marzo Audi Confirma ya Al 100% La compra de Sauber O sea No solamente aceleran 3 años el plazo Sino que el 25% Restante Lo acaban asumiendo también Y se hacen con el 100% De la marca No hay mayor compromiso Que poner el dinero Donde tienes la boca Que es también lo que dicen Los ingleses No Las cosas se enseñan En Fórmula 1 Y se demuestran con dinero Y Audi lo ha demostrado Ha comprado a Sauber 100% Y es la demostración clara Del compromiso que tienen Para ganar Pero no os da la sensación De que la cosa no cuaja A lo mejor A lo mejor soy yo Que lo veo de forma diferente Porque Hablas con gente de Audi España Por ejemplo Recuerdo algunas conversaciones Que pude tener En el circuit este año Y me decían Cuando pones los aros Cuando sacas los aros Es para ganar Y no ha habido lugar En el que Audi No haya estado Y no hayan ganado Y es cierto Incluso con el Dakar Con un proyecto tan complejo Con Carlos Sainz Ahí de por medio Empujando Acaban ganando A los 4 años Pero acaban ganando Pero a mi La sensación que me da Más allá de que Vea que están metiendo Mucha pasta De que hay mucha Declaración de intenciones De que por supuesto También hay muchos Mucha propaganda Promovida por la propia Audi Diciendo No estamos por delante De nuestros objetivos En cuanto al motor de 2026 Os vais a enterar Ha salido Dolner Un par de veces Ya diciendo Estamos tan bien Que os vais a enterar Que vamos a ser la nueva Mercedes Para el año 2026 Para ese cambio de reglamento Dicen eso Han puesto la pasta Encima de la mesa No No me encaja No me acaba de encajar No me pidáis tampoco Que ponga el dedo En donde está la rata Pero no me encaja O sea No me encaja ¿Por qué? Primero porque Porque Sauber todavía No ha puntuado Y Sauber es quien va A ejecutar las operaciones De este equipo Entonces En cuanto a ejecución De carrera En cuanto a los pit stops Estrategias Imagino que También Como distribuyes Tus recursos En la fábrica Que eso va a cambiar Obviamente Cuando tengan el dinero De Audi ahí dentro Pero eso de momento No funciona Y segundo Para mi hay una cosa Muy clara La clave del mercado Es Carlos Sainz ¿No? Sabemos también ahora O podemos intuir Porque ha venido Porque ha venido Luis Hamilton Entonces Está un paso por encima Y él es la llave del mercado Y puede esperar Pero incluso cuando estaba En ese momento En el que Parecía que iba a caer La decisión Y estaba ese abanico abierto De Williams De Sauber De Alpine Que luego se entra Se mete también Dentro de esa lucha Vosotros habéis visto Una definición clarísima De Carlos por Audi Porque yo no la he visto Entonces Si no la ves Yo pienso ¿Qué tienen ahí dentro? ¿Qué tienen ahí dentro Para que un piloto Como Carlos Cuando ha estado Carlos Padre Además ahí No haga ese All in Por Audi Alguna Desconfianza Ha de generar El proyecto Que a lo mejor no O a lo mejor Es una cosa irracional Y porque es un proyecto Nuevo Y es un equipo nuevo Nuevo Entendedme Es comprar Sauber Pero bueno Es una estructura nueva Vamos a decirlo así Y necesitas darle ese veto Ese espacio Ese voto de confianza Pero que no se haya tirado Con todo Teniendo esa opción Que a priori Era tan buena A mí Me dice cosas Sinceramente A mí me dice cosas Pero lo dicho Audi Sigue comprometido Con la Fórmula 1 Ha metido la pasta Ha comprado al 100% Audi Sauber Perdón Pero siguen saliendo Estas cositas Que no dejan De hacer algo de daño Yo creo A la credibilidad Del proyecto Esta última Pues esta guerra interna Que parece que se está fraguando Entre como digo Andrea Seidel Y Oliver Hoffman Y que Que destiñe un poco Las buenos Los datos Que está presentando Audi O las buenas sensaciones Que está Que está intentando Generar A los posibles pilotos Que puedan llegar Y a los aficionados Y a los accionistas Y a toda la gente también Que quiere invertir Dentro de ese proyecto Los hechos dicen A Pero las sensaciones Al menos para mi En Audi Me siguen diciendo B Y a los aficionados Y a los aficionados